De todo lo del mundo más difícil de saber es conocer a fondo el genio de la mujer Si sabe que la quiere, despreciativa se irá En cambio con detener, siempre la llevas detrás Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón Que hoy juntos bailaremos el famoso caracol Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón Que en las noches de tormenta aparece el caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Todo aquel que quiera una mujer Que baile el caracol De todo lo del mundo más difícil de saber Es conocer a fondo el genio de la mujer Si sabe que la quieres, despreciativa se irá En cambio con detener, siempre la llevas detrás Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón Que en las noches de tormenta aparece el caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Todo aquel que quiera una mujer Que baile el caracol